Esa es la barribita esa, pero es que realmente está así, no tiene tampoco mucho cantidad. Y ella va de puta madre. ¿Esta chica ha hecho un teatro o no? Sí, sí, ella es calavante. Ah, vale, que yo la he visto ahí como con apoyo, con descanso, con accesorio, con un poco... La he visto poniendo la piscina de calavante. Lo que me molesta muchísimo es el casco, me molesta nada. Lo tienes muy caído. Sí, me lo he apretado. Te canto una molestia. Yo, gracias por tu paciencia, eh, mortal, eh. Porque yo antes estaba ahí buscando, buscando, buscando y digo, lo tengo que encontrar, pero no entro de momento. No te vayas mucho más allá, eh. Es por donde tienes el brazo izquierdo. Ahí. Es que desde ahí arriba esa parte parece más fácil. Sí. Sí, sí, pero. ¡Tení! Sí. 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 Ella va diciendo, va diciendo, pero va subiendo, ella se acopla. Aquí caigo, aquí o aquí no. Ahora, explíete que tiene abajo, ahí, ahí. Ahí, estira, para arriba. Que no vayas a horizontal. El chaval yo de menos en el campo, empecé un poquito... Tienes que tocar la reunión. Pero en alto, que se te escuche ahí. Más fuerte. Algo que ya lo tienes. Reunión. Reunión. Saluda. Saluda. Vamos. Muy bien. Un volte cada hora. Porque te quiero mucho. Ahora echa el culo para atrás. Esto es mucho más fácil. La pierna al frente de su cadera. Ahí sí me siento mejor. Le he echado el culo para atrás. Y así de la tirada. Y para atrás. Ahora no tanto. No se pasa que tiene que ir a coger. Pero no va a ver cómo. El culo para atrás. Pero no va a ver cómo. Hasta que el culo para atrás de su cadera.